Hola, muy buenas a todos chicos de esta semana en otro video más para el canal En este video te voy a enseñar como desbloquear la Bargo S en Warzone y en Vanguard Recuerda, antes que nada, sin de nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Primera cosa que les tengo que dejar claro y es que en este momento que estoy grabando el video Justo cuando ha salido la actualización, la Bargo S está bugueada y no se puede desbloquear en Warzone No hay forma posible de desbloquearse en Warzone porque sale esto bloqueado Y es que no hay forma, o sea, yo hago así y la única forma sería comprar este lote de 1200 Pero la idea no es eso porque eso nunca ha pasado Pero mira, me meto la Bargo y sale bloqueado, ni siquiera me salen los desafíos Pero igualmente te lo voy a enseñar como desbloquearla más rápido porque esto ya está en manos de Raven Software Y lo más seguro es que lo arreglen en unas horas El desafío es este y es hacer 15 bajas a corta distancia en 1, 2, 3, 4, las partidas que ustedes quieran Pueden usar cualquier arma, la que ustedes quieran, fusil de asalto, subfusil, francotirador, escopeta Pero obviamente lo mejor es un subfusil Así que yo recomiendo o la MP5 de Cold War o la UC de Modern Warfare También está bastante, bastante bien O de aquí para arriba la H4, la arma guerra, la Marco V, etc, etc También están súper buenas Pero yo recomiendo un subfusil, aunque lo pueden hacer con cualquier arma Si lo van a desbloquear en Vanguard es muchísimo más fácil Porque en Vanguard en una partida te puedes hacer 15 bajas a corta distancia En la lista de partidas Shoot House Y listo, en una partida ya tendría desbloqueada este arma Si la desbloqueas en Vanguard se te va a desbloquear automáticamente en Warzone Pero yo sé que mucha gente no tiene Vanguard Así que les va a tocar esperar hasta que Warzone arregle esto En Warzone le vamos a dar aquí abajo donde dice no completar Y vamos a buscar saqueo en cuartetos Por supuesto cuando vayamos llegando a Caldera vamos a caer en Exoran Stone Es la mejor zona para caer Y vamos a tratar de hacer bajas a corta distancia como estas Así, rematamos Rematamos por acá Bien, mata Si se le ha dejado es un poco complicado hacer esto Que es a corta distancia Otro por acá, perfecto, doble Otro por acá Está fácil, es que en una partida lo puedes hacer chicos Si tú dices, bueno, es que yo soy la verdad bastante malo Y no puedo matar a nadie con un subfusil así de cerca Pues se pueden poner una cosa de estas Que es un lanzacohetes Y vas a hacer esto Y te mueres tú también Acá, pum, abatido Muerto Y lo único que hay que hacer es rematarlo Y listo, eso es todo Lo matas con un lanzacohetes Y lo rematas con el arma o con el mismo lanzacohetes Tú decides lo que quieres hacer Pero obviamente lo mejor es ir detrás de una personita Que no sabe que vamos por acá Y me lo cargo Y listo, perfecto Así sería más o menos como puedes desbloquear este arma Como pueden ver acá Sigue bloqueada Me hice las 15 bajas Y no me contó Así que el desafío sí está buggeado para Warzone Pero si tienes Vanguard Lo puedes completar sin ningún problema O comprarte el lote No sé si esto lo hicieron para que la gente se comprara el lote Pero yo lo veo bastante rastrero de parte de Raven Software Y de Colony Así que nada chicos Esos son mis consejos para desbloquear este arma Cuando se pueda desbloquear Porque en ese momento no se puede Pero quizás cuando tú veas este video ya se puede Así que nada Recuerda que si te ha gustado este video Dale like, suscribirte Activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima